Escuchamos en este momento al abogado Tomás Zambrano. Bueno, como siempre, agradecerle a los medios de comunicación la cobertura y el espacio que nos dan a la bancada del Partido Nacional y sobre todo a la oposición política. Y más ahora que es un día en la cual el pueblo hondureño está pendiente del accionar de los diputados, de los políticos, de lo que está sucediendo a lo interno del Congreso Nacional entre las bancadas. Nosotros como bancada del Partido Nacional estamos en el Congreso Nacional desde las 9 de la mañana para la sesión que se había convocado a las 11 de la mañana. A las 11 habían suspendido y se programó para las 6 de la tarde. La bancada no ha abandonado el Congreso Nacional porque tenemos un compromiso con Honduras. Tenemos un compromiso de defender la democracia y defender al pueblo hondureño. Y aquí vamos a estar hasta que se realice la sesión, porque hoy se tiene que someter a votación las mociones de propuesta al cargo de fiscal general y fiscal general adjunto. Bancada del Partido Nacional, 43 diputados y diputadas, propietarios y suplentes, manifiesta al pueblo hondureño que estamos firmes apoyando la moción que presentó el diputado toscano de PSH, que propone al abogado Cabañas como fiscal general, un hombre de carrera, un fiscal de más de 25 años, alguien que garantiza independencia, objetividad, imparcialidad y que va a hacer un buen trabajo por Honduras. Y de la misma forma la abogada Jenny Almendares de fiscal adjunto. Ha manifestado también Partido Liberal, PSH, que se sostienen en esa propuesta. Eso significa que más de 70 diputados queremos que Cabañas sea el fiscal general. ¿Por qué razón? Porque no va a obedecer a los caprichos de la familia Zelaya de convertir a este país en una dictadura. Y los nacionalistas nos hemos despojado de cualquier interés particular, cualquier interés partidario, porque la nómina que estamos apoyando, ninguno de los dos pertenece o tiene afiliación o cercanía al Partido Nacional de Honduras. Porque queremos darle certidumbre al país, darle tranquilidad, darle paz y que la gente esté tranquila en sus casas. A eso es lo que le está apostando el Partido Nacional. Libre su moción, solo tiene 50, 52 votos. Tiene que reflexionar libre, porque si la mayoría, 70 y tantos diputados, decimos que es Cabañas en representación de la mayor parte del pueblo hondureño. Quien tiene que ceder a sus pretensiones es libre. Lo decíamos ayer, puede proponer para fiscal general adjunto, pero no puede imponer abusos, ilegalidades que están en la agenda y en la mesa de libre. Y por eso es importante aprovechar este espacio para hacer varias denuncias. Primero, Partido Nacional no está acompañando una junta interventora. Ese es el primer punto. Segundo, esa junta interventora que ha hablado libre, porque son ellos los que la han hablado, no la oposición política, si quisieran discutirle en el Congreso, sí o sí necesitarían 86 votos, no 65 votos como pretenden, o no menos de los 65 votos, porque están hablando los de libre, querer aprobar una junta interventora sin la mayoría necesaria, que son 86 votos. Eso no se puede permitir, porque sería un golpe a la institucionalidad de Honduras. También mencionar, si no llegamos a los consensos hoy, ya la ley del Ministerio Público, la ley orgánica del Congreso y la misma Constitución establece cómo se manejaría el fiscal y el Ministerio Público a partir de mañana. No pueden variar, no pueden venir a inventar los de libre a querer decir que es otro tipo de mecanismo para el manejo del Ministerio Público a partir de mañana. Si hoy no hay consenso, no pasa nada, no hay disolución del Ministerio Público, no hay un golpe a la institucionalidad, no deja de funcionar el Ministerio Público. Si no elegimos hoy, mañana tiene que continuar, si así lo desea el fiscal general, continúa el mando. Si faltar el fiscal general, tiene el mando el fiscal general adjunto. Y si el fiscal general adjunto falta mañana, tiene la responsabilidad de ocupar la dirección y el manejo y la titularidad del Ministerio Público, el director de fiscales. Ya la ley lo dice en su artículo 18. Y también de la ley del Ministerio Público. El artículo 80 de la ley orgánica del Congreso establece que los altos funcionarios electos por el Congreso van a seguir en el cargo hasta que se elija su sustituto. Con esas atribuciones que ya dice la ley, libre no puede venir a inventar hoy que es otra institución, que son otras personas, o que es otra línea institucional para manejar el Ministerio Público porque sería ilegal y sería un abuso más a la lista de libre. Y no sólo nos vamos a quedar en ese señalamiento, hay una denuncia más grave y que aquí sí es importante alertar a Honduras, alertar al pueblo hondureño y alertar a nuestra gente del Partido Nacional en los diferentes departamentos. Porque hay una amenaza de una injerencia del Ejecutivo al Congreso Nacional. Y no sólo es una amenaza, quieren desde el Ejecutivo vía PCM o decreto ejecutivo nombrar una junta interventora al Ministerio Público. Eso no puede ser, eso no puede pasar, eso no lo puede permitir Honduras porque le estaría quitando las atribuciones y funciones al Congreso que representamos al pueblo. Y si eso pasa, que el Ejecutivo más tarde apruebe en Consejo de Ministros un decreto ejecutivo nombrando una interventora al Ministerio Público y nombrando interventores del Ministerio Público, el Ejecutivo lo digo aquí, eso es una disolución directa al Congreso Nacional y estaríamos a las puertas de una constituyente. Y aquí hacemos un llamado a Honduras, y no sólo a nuestra gente del Partido Nacional, le hablo a todo el pueblo hondureño que quiere paz, que quiere tranquilidad, que no quiere más división y odio. Si eso pasa hoy, tienen que estar atentos al llamado de salir a la calle a defender Honduras, porque aquí en los 70 diputados de tres partidos está la mayor representación del pueblo hondureño. El Partido Nacional termina por invitar al diálogo, al libre, a la presidenta, a Mel, que es el que manda en este país, que dialoguen, que nos sentemos las diferentes fuerzas políticas, que sólo de esa forma vamos a construir la decisión que le dé paz a Honduras. Terminaría el diputado Nelson y agradecidos por su espacio. Vamos a escuchar en este momento a su jefe de la bancada, del Partido Nacional, al ingeniero Nelson Márquez. Queremos agradecer de manera muy profunda a todos los organismos internacionales, a los organismos nacionales que están velando por el respeto a los derechos humanos, por el respeto al debido proceso. Este día ha sido una agenda muy importante en donde muchos organismos nos han hecho sus observaciones y cuáles serían los efectos sobre la democracia que se tendrían en caso de que Libertad y Refundación termine tomando decisiones radicales para imponerse sin contar con los votos en este Congreso Nacional. Los efectos que podrían tener sobre nuestro país, los efectos que podrían tener sobre la imagen de Honduras a nivel internacional. Por eso, hoy más que nunca le hacemos un llamado directo como ciudadanos de este bello país también a las gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras, para que aseguren el imperio de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas de Honduras no se pueden politizar, son apolíticas. Las Fuerzas Armadas de Honduras, su primer deber es con la Constitución de la República. Es una costumbre ya por parte de Libertad y Refundación que cuando no tienen los votos para poder llegar a un objetivo que se han trazado, lo primero que hacen es comenzar a dilatar las sesiones en el Congreso Nacional y eso ya lo hemos visto antes. Convocan a una hora, no desarrollan las sesiones, después de un rato suspenden las sesiones, convocan para otro día, hacen madrugones, salen muy tarde para no tener cobertura mediática y para que el pueblo hondureño no les vea. Ya lo hemos visto antes y terminan por la fuerza imponiéndose para poder enviar a la Gaceta proyectos de ley que van en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos y en contra del libre Estado de Derecho. Por eso hoy le decimos a Libertad y Refundación, súmense a los cerca de 75 diputados que ya en este momento estamos de acuerdo en elegir hoy mismo a un fiscal general y un fiscal general adjunto. Es más fácil llegar a 86 partiendo de 75 que llegar a 86 partiendo de los 51 votos que ahora le quedan a libre. No es correcto que los negocios se tengan que cerrar, no es correcto que las escuelas se tengan que cerrar, no es correcto que las atenciones en salud y otro tipo de atenciones que el Estado debe brindar se tengan que cerrar porque los empleados públicos están participando de marchas que buscan a todas luces ingerir en otro poder del Estado que no es el Poder Ejecutivo. El pueblo hondureño le queremos agradecer, la bancada del Partido Nacional hemos recibido miles de mensajes, infinidad de mensajes de gente en toda Honduras, gente de la iglesia, pastores, padres de la iglesia católica, miembros de las diferentes iglesias, familias hondureñas que nos están diciendo ese es el camino correcto, ese es el camino bueno, estamos orando por ustedes, agradecemos pueblo hondureño sus oraciones y creemos que Dios está aquí, Dios está con Honduras y creemos que vamos a salir bien. Y también sabemos, esperamos que Libre no vaya a cometer un exabrupto, no se vayan a hacer cosas al margen de la Constitución de la República, cosas al margen de la ley como lo han anunciado, pero si llegaran a caer en una locura de esas, sepan bien, el pueblo hondureño está listo, el pueblo hondureño está atento y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Vamos a exigir si es necesario en las calles el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. ¿Qué es la Constitución de la República?